hola amigos como están espero que anden bien estamos acá jugando counter strike yo iba a hacer gameplay del server zombie escape viste pero tuve un problema con un server un quilombo hice pero bueno descargue el mod que te deja jugar con los bots así que vamos a jugar con bots y más adelante es capaz no les aseguro nada más adelante capaz que hacemos el server o algo de eso bueno empezamos hacía bastante que no hacía vídeos porque tuve un problema con la cámara también se me rompió pero bueno estamos de vuelta y ahora casi todos los días vamos a hacer gameplays así que muy bien bueno vamos a empezar vamos a elegir la k47 y la la desert como elijo yo siempre bueno al principio disparan todo para cualquier lado porque de todo al principio hacen la cuenta regresiva 5 4 3 2 1 o 10 de 10 a 1 no me acuerdo y son todos humanos y cuando llega a cero la cuenta regresiva uno de todos ellos se convierte en zombie entonces claro están todos disparándole para cuando se convierta la linterna es roja acá en el modo este es media rara pero bueno como ven ahí está ahí la estoy prendiendo muy bien y ri Uno menos Va, ya voy matando tres, pero bueno Vamos a meter una bombita ahí No, la puta madre que lo reparió A ver cuál podemos elegir El explosivo Ahí está El zombie que elegí cuando me matan Exploto y mato a todos los que estén A mi alrededor De ellos Pero todavía no, ahora no, por ejemplo Me hicieron un headshot de la puta madre Pero no explote porque Lo elegí recién al zombie en la próxima ronda Viste, viste Viste, 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 viste. Gracias. Bueno, ahí estamos. El virus ha dominado el mundo. Los humanos se extinguieron. Vamos a elegir de vuelta el AK-47 con un par de bombitas. 5, 4, 3, 2, 1. Y still se convirtió en zombie. Se infectó primero. El primer zombie del mundo. Ay, me cagué todo. No se ve un carajo. ¿Dónde mierda está? Al principio siempre cuesta encontrarlo al primer zombie. No, acá no creo que esté. ¿Dónde se metió el zombie de mierda este? ¿Qué está acá? Ah, mirá. No lo veía. Uno menos. Yo no lo maté, pero bueno. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Tírale la bomba. Ah, coño. Ah, esos son mis. Creo que son los que explotan. Me parece. Así que no me voy a acercar. No, no era lo que explota. Un perro. Wow. Un perro. What the fuck. Coño. Dispara mierda. Un perrito. He hecho que estoy en el perrito. Morité. Perro. Tututum. Ahí lo maté el perro. No, 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 no. No, no, no. Ahí está. Head shot. Y los humanos ganan. Vamos a elegir de vuelta. Para la próxima ronda voy a cambiar de arma. Porque. No sé. ¿Por qué? Pero bueno. ¿Por qué me disparás, amigo? Yo no me voy a convertir en zombie. No me dispares. 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 A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está zombie? ¿Dónde está zombie? Acá está. No, mentira. No está. Es un pijazo encontrar los zombies. Al principio. El primer zombie. No, no. Me recaliento. Me enojo. Ah, la puta madre. Me caí. Tomá. Me recalenté. Ahora, ahora, ahora sí. Tomá. Correte, boludo. Me que le vienen los dos zombies y se queda quietito. Ay, si tienen que ser bots. Ay, bots. Bot, bots. Everywhere. Son como 500 zombies ahí. ¡Ah! Vamos a tirarle una bombita. Una bombeta. Un chico. Lo mato, lo mato. Sí, 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 sí. No, hijo de mil. Puta. Ahora sí. ¡No, no, 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 no! La concha de la lora. Era el último. Era tipo soy leyenda. Aló. Soy leyenda. Me faltaba la perra, pero bueno. Ah, y yo iba a elegir otro arma. Pero qué negro forro que soy. Ese fue el mismo de hoy. Stone ese. Ese mierda. Hola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda. Muerense en todo, hijo de su madre. Puta. Oh, y estos bots que se dejan. Bots. La para de pecho, el zombie. No, 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 no. Fuera, 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 bicho. Fuera, bicho. Mamá, se metió a tropezar el labarto. No me la para. Ahí está. Bien, adelante. Vamos a elegir otra arma. La uno. Qué arma pija. Vamos a elegir el dual. El dual. Sí, sí, sí. Esta. Esta. No, mejor vamos a poner las bombas. Las bombas. ¿Cuánto voy matando? Voy matando cuatro. Coño. ¿Dónde están los zombies? ¿Por qué me disparás, negro? Oye, nega. Déjame entrar, nega. Oye, nega. ¿Dónde están los zombies, nega? Veinte minutos, ¿para qué? ¿Qué me importa a mí los veinte minutos? Vos sos, boludo. ¿Dónde están? ¿Dónde, dónde están? Acá está. Tomá. Uh, lo maté yo. De ocho mil, negro que éramos. Tirándole a uno, tengo el lorde de matarlo. ¿Por qué me disparás, negro, eh? Vamos a hacer, tipo... A ver, vamos a elegir otra. La cinco. Uh, joya. Perfecto. Tengo mira ahora, eh. Ojo conmigo. ¿Qué te hace, pistolero? ¡Sos un vaquero! Un pistolero, vaquero. No me dispares a mí, negro de mierda. Allá está. Al fin encontramos rápido el zombie. Es una cosa tremenda. Vení para acá. Hola. Olito. Olí. Mátenlo. Qué negro, forro. Ajá. Vamos a activar la linterna. Vamos a dispararle. WTF. WTF, ven. Toma, en toda la jeta fea esa que tenés en la cara. Nah. Me enojo cuando me pasa eso, ¿vos sabés? Me enojo mucho. Me empiezo a matar zombies a lo loco. ¿Qué me pasa? Me pasa que le pego media hora, tiros al zombie en la cabeza, no se muere. Viene uno, le pega un escopetazo, se muere y me roba el punto. Me re enojo. ¿Vos sabías? Bueno, última ronda. Vamos a jugar última ronda y me voy a la mierda porque deben estar repodridos de escucharme a hablar pavadas. Pero bueno. Nunca usé una bomba de esta para esto. A ver de qué son. Qué carajo. Hola, holi, holi. Que aparezca el zombie, que aparezca el zombie. ¿Dónde está el zombie? Que aparezca el zombie. Que aparezca el zombie. ¿Dónde está el zombie? Acá está. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Sas, sas, sas, sas! En toda la cara. ¡Ya! ¡Ay! ¡No, la concha de la lora! La puta madre. ¿Por qué me...? ¡Ay! Un perro. Yo quería ser el perro. No sé cuál era para elegirlo al perro. ¡Ah, sí! Que me maten acá. Así exploto y los mato todos juntos. Eh. Vamos a salir por acá. Porque somos zombies. Allá hay un negro con escopeta. No. Era una mestralleta. Vení para acá. Vamos a violarlo. Nos gusta violar negros con escopetas grandes. No. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están los negros? No encontramos los negros. ¿Dónde están los negros? Los negros. ¿Dónde están? ¿Dónde están los negros? Acá están... No, no están los negros. ¿Por qué se pegan entre ellos? No, la violencia. Déjenme salir la puta madre que los parió. ¡Déjenme salir! Ayúdame. El doggy tiene droga. Mirá, tiene una cara de drogado el perro de eso. Ese, mirá, mirá lo que... Déjame salir la... Concha de tu madre. Bueno, amigos, vamos a terminarlo acá. Se metió un poquito recién, pero bueno, tuve que cortar el video. Pero bueno, vamos a terminarlo acá, ya que no encuentro a ver los dos putos que queda. No, queda un puto. Bueno, vamos a terminarlo. Muchas gracias por ver el video. Comenta, suscríbete, dale manito arriba que me ayudás. Y bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias por ver el video. Chau.